Con su vida, con muerte, con su vida, con su vida, con su vida. Prometo, ruego de discreción. Aquí nosotros no estamos para matar a nadie. Nosotros somos un país de paz. Y aquí nos estamos preparando porque si un país necesita nuestra ayuda, nosotros que nos damos. Porque nosotros no somos asesinos. Nosotros somos una persona de paz. El comandante le vamos a defender su vida y vamos a buscar que esta revolución se consolide con el comandante. No tenemos escenario previsto sin el comandante. Con Chávez todo, sin Chávez nada. No tenemos escenario previsto sin el comandante. No tenemos escenario previsto sin el comandante. No tenemos escenario previsto sin el comandante. ¡Viva Venezuela y el mundo entero! ¡Viva Venezuela y el mundo entero! ¡Suscríbete al canal!